Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer Hablemos claro por favor Hablemos claro Aprovechemos este es el mejor momento No más que sea como dos civilizados Y no empecemos No empecemos como el gato y como el perro Estás a gusto, está bien, ni yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si crees que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué no? Porque me empacas y le buscas y le calas Quizás bien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no? ¿Por qué no le calas? Haz tu maleta y vete con ella Haz tu maleta y vete con ella Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no? ¿Por qué no empacas y le buscas y le buscas y le calas? ¿Por qué no empacas y le buscas 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 y le buscas? Quizás bien dice si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta de una vez te felicito Y en verdad deseo que te vaya bonito Si no es así nomás no pienses en volver Cálele mijo Desde hoy he prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Que a mi mente de mi alma se para Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino será un cementerio Y basta ya de tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Que algún día ya no te pueda recordar De tu inconsciencia de tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de tu inconsciencia de esta forma tan absurda Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar Altyazı M.K. ¡Suscríbete al canal! Hay que dejar unas cosas en claro Lo que no te guste tienes que entender Lo que es mío es mío y no voy a soltar Voy a pelear y defender mi honor Soy su señora y mucho me ha costado No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida Para hacer esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía Vas a robar lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Porque este es mi hombre y yo su gran señora No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida Para hacer esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía Vas a robar lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Vieja pioja Ay, ahí me va a amar Resulta que ahora nada valgo para ti Después que en cuerpo y alma he entregado a ti No me dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida Mira Resulta que perdiste todo el tiempo en mí Que ahora te das cuenta que no eres feliz Que no sentiste amor Que irte es lo mejor Entonces para qué tantas mentiras te mirar Adelante Puedes irte Tú y tu amante Que sean felices Sé que es joven Sé que es joven Y muy bonita Sus amores Tendrás ahorita Mentiroso Que estoy equivocada Eso dices tú Yo sé que es porque ya no tengo juventud Que me dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué toda mi vida Mira Te vas a arrepentir Ya lo verás Vas a sufrir al comprender Un día de tantos Vas a llorar por mí Yo sé que sí Vas a vivir el resto así De tus quebrantes Y entonces no podré hacer yo jamás Salgo por ti Quizá yo ya no esté para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres Que me quedo hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te busca por dinero Tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú Y más que yo Pero eso no lo es todo Si te va a hacer a un error Lo vas a lamentar Vas a saber en realidad Que como yo jamás te quiso Que fue por interés No por amor Que se burló de ti De mí De lo que hizo Y entonces no podré hacer yo jamás Salgo por ti Quizá yo ya no esté para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe por amor Que es por lo mismo que tú quieres Que me quedo hoy sin ti Pero ella no podrá quererte nunca como yo Te busca por dinero Tú no creas que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú Y más que yo Pero eso no lo es todo Si te va a hacer a un error Ya me acabé dos cartones Tome tequila montones Y el olvido No ha llegado Ya fui a rezar A la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido No ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destroce corazones Y el olvido No ha llegado Que olvido tan testarudo Parece que viene burro Que olvido tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina En alguna esquina No llega el olvido No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero No llega el olvido No llega el olvido Me está haciendo tonto Me está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño Y te quiero Y por tus recuerdos Yo he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo Mientras yo Me muero Que ganas de no verte Nunca más Aunque muera Hacerme de coraje Y escapar Por esa puerta Que ganas de no verte Nunca más Y ser valiente Y ser valiente Decirte que con él Estoy mejor Que él me comprende A él es sobre el tiempo Como a mí A él le arde la sangre Como a mí Con él me encuentro Nueva tan dispuesta Tan entera De mujer De carne Y hueso Para amor Que ganas de no verte Nunca más Que ganas de no verte Nunca más Que ganas de cerrar Este capítulo En mi vida Donde fuiste una mentira Y nada más Que ganas de no verte Nunca más Que ganas de no verte Nunca más Haberme dado cuenta Que contigo Estoy desierta Que no tengo Más paciencia Que ganas de no verte 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 nunca más, te lo confieso No pidas que me vuelve a equivocar, no, no pidas eso Que ganas de no verte nunca más y ser valiente Decirte que con él estoy mejor, que él me comprende A él es sobre el tiempo como a mí, a él le arderá sangre como a mí Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera, tan mujer de carne y huesos para amar Que ganas de no verte nunca más, que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida, donde fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más, que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy deslizando Gracias por ver el video 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 Y sentirme mujer Porque en los platos Ya me cansé Ya me cansé de decir que te amo y ver que estás dormido y hacerte una cena especial y ver que te has ido y hacerte una cena especial De ser un ama de casa y nada más, con la diferencia del siempre y el jamás, y hasta sentirme feliz cuando te vas. Detrás de mi ventana, veo pasar la mañana en espera, de la noche me destaco, el escudo para que este te provoque tu fallida ansiedad. Detrás de mi ventana, veo pasar el destino, disfrazado de asesino, burlándose a carcajadas de este ingrato concubino. Detrás de mi ventana, se me va la vida contigo, pero sola. Ya me pensé, de ser para ti como cualquier camisa, que planche y cierre. Gracias. 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 Aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara Lo siento mi amor Pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarchar Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado Escondido y vibrante en mi alma queriendo gritarlo Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo A seguirte fingiendo Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Lo siento mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque pueda faltarme el valor al hablarte a la cara Lo siento mi amor Lo siento mi amor Pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Y tu cara y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarchar Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado Escondido Escondido y vibrante en mi alma Queriendo gritarlo Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo A seguirte fingiendo Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Hace tiempo que no siento nada al hacerlo ¡Gracias! 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 Contando a todo el mundo Las peores cosas de mí Que he sido tuya Que fui tu amante La que más te adora Malos ratos si los tengo Pero malos gustos no Y tú no eres de mi gusto Y tú no eres de mi gusto Eso es lo que te dolió Brincos dieras de alegría Si yo me fijara en ti Brincos dieras de mis brazos Te pudieras tu dormir ¿Cómo quieres que me olvide De esas cosas tan horribles Que me hicieron tanto mal? ¿Cómo vienes a decirme Que sin mí tú vives triste Si eso no te importa ya? Vete y Dios que te bendiga Yo no creo en tus mentiras No creo en tu falsedad Perdonar es olvidar Y yo a ti te veo olvidar Vete ya y no vuelvas más No puedo evitar Dejar de pensar Que te fuiste con ella Sin importar siquiera Mi dolor, mi pena No puedo evitar No puedo evitar Dejar de pensar Que mis noches tan bellas Las disfrutas con ella Y eso me hace llorar Vete y Dios que te bendiga Yo no creo en tus mentiras No creo en tu falsedad No creo en tu falsedad Perdonar es olvidar Y yo a ti te veo olvidar Vete ya y no vuelvas más No puedo evitar Dejar de pensar Que te fuiste con ella Sin importar siquiera Mi dolor, mi pena No puedo evitar Dejar de pensar Dejar de pensar Que mis noches tan bellas Las disfrutas con ella Y eso me hace llorar No dejes que me vaya De tu vida No dejes que el destino Nos separe Te quiero como a nadie Había querido Mi pobre corazón Ya malherido Que importa que me pase De lo que pase Teniendo tu cariño Tengo todo Que todas me critiquen Soy culpable Cariño, vida mía Yo te adoro Y si tengo que llorar Por tu cariño Llanto rojo lloraré Si hay que llorar Porque estoy dispuesta A eso y más es cierto Que en tus manos He dejado el corazón Yo sé que te han contado Muchas cosas Acerca de mi vida Y de los dos Que importa que critiquen Y me juzguen Así como me miras Así soy Que importa que me pase Lo que pase Teniendo tu cariño Tengo todo Que todas me critiquen Soy culpable Cariño de mi vida Yo te adoro Y si tengo que llorar Por tu cariño Y antarrojo lloraré Si hay que llorar Porque estoy dispuesta A eso y más es cierto Que en tus manos He dejado el corazón Como pobre Vivir por siempre del recuerdo Si el dulce nudo de tus besos Que penetraras en mis huesos Me está quitando la razón Jugué un álbum Me salió cara a la jugada Pues como doble puñalada Me dejó mi alma destrozada Me dejó muerto el corazón Cuando llegue la hora de morir Ve a mi tumba para recordar Cuando locos de amor compartíamos Nuestras lágrimas, sudor y sangre Nuestras lágrimas, sudor y sangre Pobres los dos Ahora vivimos el recuerdo Recordarás mi voz cansada Y yo muy triste tu mirada Ya presintiendo nuestro adiós Jugué un álbum Me salió cara a la jugada Pues como doble puñalada Me dejó mi alma destrozada Me dejó muerto el corazón Cuando llegue la hora de morir Cuando llegue la hora de morir Ve a mi tumba para recordar Cuando locos de amor compartíamos Nuestras lágrimas, sudor y sangre Nuestras lágrimas, sudor y sangre ¿Cuántas veces quise que fueras feliz? ¿Cuántas veces, dime, te entregaste a mí? Fuiste un egoísta, malo y mentiroso ¿Por qué me fingiste? ¿Por qué fuiste así? Ya no quiero nada, todo se acabó Ese amor tan grande ya se destruyó Tú lo asesinaste cuando te adoraba Y hoy por ti de veras ya no siento nada Y es inútil todo de ahora en adelante Por favor no insistas, no seré tu amante Me salió muy caro por tener tu amor Y ahora dime cómo mato este dolor Vete, 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 vete ya de mí ¿Por qué me desmientes que puedes llorar? Pero hay un testigo que te vio marchar Ve y pregúntaselo a la puerta de Alcalá Es inútil todo de ahora en adelante Por favor no insistas, no seré tu amante Me salió muy caro por tener tu amor Y ahora dime cómo mato este dolor Vete, 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 vete ya de mí ¿Por qué me desmientes que puedes llorar? Pero hay un testigo que te vio marchar Ve y pregúntaselo a la puerta de Alcalá Y ahora dime cómo me desmientes que puedes llorar Si quieres verme llorar Dime qué vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar Si quieres verme llorar Y no piensas regresar Si quieres verme llorar Dime qué ya no me quieres Que por otro amor te mueres Si quieres verme llorar Si me quieres ver 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 sufrir Mírame que estoy sufriendo Que tu amor estoy perdiendo Que tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Y llorar llorar Dime qué vas a dejarme Dime qué vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar Si me quieres ver llorar Si me quieres ver sufrir Mírame que tú vas a dejarme Mírame que estoy sufriendo Mírame que estoy sufriendo Mírame que estoy sufriendo Que tu amor estoy perdiendo Mírame que estoy sufriendo Y sin ti voy a morir Y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Si quieres verme llorar Dime qué ya no me quieres Que por otro amor te mueres Si me quieres ver llorar Dime que ya no me quieres Dime que ya no me quieres Si me quieres ver llorar Nunca olvidaré esa noche Ni tu rostro y sin reproche Marchaste y no te quise detener Aunque fingías tu tristeza Pude ver, la pude ver Oh, sí ¿Cómo vivirá el mañana Si tu amor por mí se acaba Si te fuiste y nunca te volveré a ver Nunca supiste lo que hoy debes saber No puede ser, no puede ser Oh, no No puedo No puedo No puedo Sin tu cariño No quiero No, no Viviré más sin tu amor No puedo No puedo Que tengo a ti Por más que intento Viviré más sin tu amor No puedo No puedo Vivir sin tu cariño No quiero No, no No puedo No, no No puedo Vivir sin tu cariño No, no No, no No puedo No, no No, no No, no No, no No, no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si cuando estás lejos de mí es tan inmenso mi sufrir que casi muero Eres, eres mi luna y mi sol, eres mi única ilusión, la razón de mi existir Nunca he dejado de quererte, ni he pensado abandonarte, di por qué dudas de mí Nunca he dejado de quererte, ni he pensado abandonarte Di por qué dudas de mí Eres... Nunca he dejado de quererte, ni he pensado abandonarte, di por qué dudas de mí Nunca he dejado de quererte, ni he pensado abandonarte, di por qué dudas de mí Nunca he dejado de quererte, ni he pensado abandonarte, di por qué dudas de mí No me acuerdo de tantas cosas que tú has hecho por mí, mi gran señor. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi gran señor. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho. Hay momentos que tal parecen, no me acuerdo de tantas cosas que tú has hecho en mi vida, gran señor. Es que hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi gran señor. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho. Por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces. Por todo lo que has hecho, 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 por todo lo que has hecho. Gracias por ver el video.